A los efectos de facilitarnos las sesiones, recuerden evitar hacer alusiones personales. Como fue aludido personalmente, tiene un minuto para responder el diputado Fernando Iglesias. Gracias. Sí, menos de un minuto. Yo lo recomiendo al diputado propinante que le dé un vistazo a todos los países de los que habló, que tienen 3 y 4% de inversión en tecnología, a ver si tienen economías socialistas o economías capitalistas desarrolladas. Y revise también el porcentaje de 3 o 4% y va a encontrar qué proporción pone el sector privado. ¿Entiende? Nada más que eso. Gracias, Presidente. Gracias, diputado Iglesias.